El ministro de Justicia y Derecho se manifiesta frente a los hechos ocurridos el fin de semana en Pasto, Nariño, donde la Oficina de Instrumentos Públicos fue vandalizada y destruida, pues durante el mes que va de manifestaciones se han visto afectadas oficinas de registro de ciudades como Cartago, Popayán e Ibagué, además de notarías en Ipiales, Medellín y Cali. En las últimas horas fue vandalizada y destruida en su totalidad la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto, Nariño. Para mí como ministro de Justicia y del Derecho es el sentir de toda la sociedad. Es una noticia lamentable, triste y totalmente repudiable. ¿Qué ganancia o reivindicación se logra atentando contra las instituciones que le prestan un servicio tan importante a la comunidad? Durante el último mes se han afectado las oficinas de registro de Ibagué, Cartago y Popayán y seis notarías en Medellín, Cali e Ipiales. Estos ataques son muy vicientes y hablan de la intención de los grupos que infiltran las protestas de sembrar el terror y desacreditar las instituciones. Así como se atrevieron a atacar la majestad de la justicia con el incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá, ahora quieren afectar la fe pública e instaurar el régimen del caos y la anarquía. No podemos permitir que los criminales cumplan ese deseo de desestabilizar el país. El apoyo de la ciudadanía y la unidad institucional es importante. Por eso destaco la labor que vienen adelantando diferentes instituciones en el país y en especial en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, donde he permanecido las últimas semanas. La fuerza pública buscando restablecer el orden y la personería de Cali, que ha desplegado toda su capacidad para facilitar los acercamientos con los manifestantes y sirviendo de garante en esta situación. El gobierno sigue con la voluntad de escuchar y el diálogo. El delegado resalta que el apoyo de la ciudadanía es importante para no permitir que los criminales sigan destruyendo el país y generando terror. Finalmente destaca la labor del Quindío y el Valle del Cauca, donde se ha trabajado por recuperar el orden. Además, enfatiza que el gobierno sigue dispuesto a escuchar y a dialogar.